Vamos a explicar un poco en este mapa, en este wall, cómo se está dando el movimiento de los refugiados, el movimiento de los desplazados ucranianos que lógicamente están escapando del horror de esta invasión. Principalmente, como vemos, el grueso de todas estas personas está huyendo hacia Polonia, donde en este momento se estima que son más de 1.294.903 personas que han llegado a Polonia. Estos son datos hasta el día de ayer en la noche, hasta parte de la madrugada. A Bielorrusia, digamos, hacia el norte solamente han podido salir 592 personas. Pese a que hacia ese lado hay un corredor humanitario habilitado por mismo Rusia. ¿Por qué están yendo tan pocas personas a Bielorrusia? Pues porque Bielorrusia es territorio que ha lógicamente brindado total apoyo a Rusia. El resto de personas se han movido hacia Eslovaquia, donde hay 153.303 refugiados. Hungría tiene menor cantidad de gente en estos momentos, 203.222. Esto sí se compara con Polonia, obviamente. Hacia el lado sur, a Rumanía y Moldavia, bueno, las cifras son mucho menores. Hacia Moldavia son 82.762. Recordemos que hace poco un compatriota pudo regresar a nuestro país saliendo por Moldavia. Hay otro grupo de ciudadanos ucranianos que ha preferido salir del país por Rumanía. Son 85.444. En este momento se estima que ya hay 235.745 ucranianos que se han distribuido en diferentes países europeos. Muchos de ellos están denunciando que el proceso para poder salir de esos países, para poder salir de Polonia, de Eslovaquia, de Hungría, de Rumanía y de Moldavia, incluso de Bielorrusia, es bastante lento porque es mucha cantidad de gente. Entonces los procesos de obtener visados, en algunos casos, de obtener pasajes, permisos para poderse movilizar, es bastante lento y tienen que permanecer en estas ciudades. ¿Cómo se analiza esta migración comprendiendo que la población de Ucrania es de más de 40 millones de habitantes? Ha salido un número importante que son aproximadamente 2 millones, pero el resto se queda. Y digamos, ¿cuál es la proyección que se hace? Que pueda salir un volumen igualmente en las próximas dos semanas, de pronto que estas personas se quedarán ahí a combatir. ¿Cuál es la proyección que se está haciendo? Mira, en ese momento son más de 2 millones de personas que ya salieron del país. En más de 10 días, en menos de 15 días, son más de 2 millones de personas que han podido escapar. Hay una cifra mínima de personas que han salido principalmente de Lugansk y Donetsk hacia Rusia. Son 99.300 personas. Que es lo que Rusia ya había anunciado días atrás, a los pocos días de la invasión, que personas ucranianas, que ucranianos, estaban yendo a su territorio. Pero en la mayoría son personas de Lugansk y Donetsk. O sea, zonas dominadas por los pros rusos. Que han cruzado la frontera y han preferido pasar a Rusia. Se les ha presentado una situación más sencilla, por así decirlo. Pero como tú bien señalas, esto se está convirtiendo en una situación sumamente compleja. Según datos de la misma Unión Europea, esta es el inicio de una crisis migratoria que es aún peor que la que se registró en la Segunda Guerra Mundial. Solamente en 10 días, poco más de 10 días de invasión, son más de 2 millones de personas las que han salido ya del país. Las que han escapado de Ucrania. Se estima que tal vez para la próxima semana esa cifra ya está bordeando los 3 millones. Correcto. Y esto va en aumento. Digamos, si los ataques recrudecen, si la violencia de la invasión rusa recrudece, vas a tener cifras aún superiores. Y como hemos mencionado anteriormente, esas son personas que por el momento se encuentran en refugios temporales. Rolando, solo para concluir con este mapa, ¿hay algún subregistro probable? ¿Hay alguna predicción de este? Por el momento se mantienen cifras estadísticas aproximadas de cuántas personas puedan salir. Ten en cuenta que estas cifras van cambiando a cada hora. Claro. Porque las personas que están escapando están llegando en grupos a todo momento, a los diferentes países que estamos viendo. Pero el país en ese momento que está recibiendo la mayor cantidad de desplazados es Polonia. Sin duda. Y ya tiene más de un millón. Un millón 294 mil 903 personas. Y en esa línea, Rolando, los refugiados, como decías, están llegando en mayoría a Polonia. Esta cifra está aumentando. Tú nos decías, cada hora se va actualizando. Y por eso tenemos un registro al finalizar un día o dos días. Desde Cracovia, Celia Mendoza, nuestro gran aliado La Voz en América, ha tomado nota de muchos testimonios. Vamos a escuchar a algunos de las personas que han pasado sus días en la central de trenes. Uno tras otro, siguen llegando a la estación central de trenes de Cracovia a miles de refugiados ucranianos. Venimos de Kharkiv, Ucrania. La gente ha estado viviendo en un completo infierno durante dos semanas. Es un infierno. Alexandra y su familia escaparon luego de que comenzaron los bombardeos. Su travesía hasta Polonia se extendió por 31 horas. Un viaje que no todos pueden hacer, explicó a La Voz de América. Mis parientes se quedaron en Ucrania. Abuelas, los abuelos no pueden ir a ninguna parte. Da mucho miedo vivir bajo fuego. La gente está sin agua. La crítica situación ya ha forzado a más de dos millones de ucranianos a salir de su país. Y la cifra sigue creciendo, como lo viven a cada hora voluntarios como Alberriera. Dicen que su casa ya no existe. O yo que sé, estuve acompañando a una señora y le dije, oye, ¿y dónde está tu equipaje? Y me dijo, no, no, es que no tengo equipaje. Y es que todos huyen con muy pocas pertenencias. Sin embargo, esperando en esta estación de tren de Cracovia, ruegan por el fin de la guerra, explicó el voluntario catalán Alberriera, quien guía a las personas, reparte agua y hace lo que puede. Yo creo que es humanidad, que es algo que tengo la suerte de hablar un poco polaco y conocer la ciudad. Y bueno, es cuestión de querer ayudar. Las autoridades locales también están entregando a los refugiados ucranianos tarjetas para que se puedan conectar al Internet en sus teléfonos y realicen llamadas telefónicas. Asimismo, se ha habilitado un centro de asistencia para las mujeres y los niños quienes reciben hospedaje temporal. Esto ha aunado a los boletos de tren gratuitos dentro y fuera del país. Polonia, según las autoridades migratorias, ha superado la recepción de más de un millón de ucranianos. Algunos de ellos, como Ina, hablan español. La emoción simplemente no le permite expresar sus sentimientos en ningún idioma. Y le ganan las lágrimas tras dos días en esta estación y una travesía forzada que no tiene fecha de regreso a casa. Celia Mendoza, Voz de América, Cracovia, Polonia. Bueno, el llanto de esa mujer resume todo. No tiene necesidad de expresar lo que está sintiendo en este momento. No hay palabras que puedan alcanzar para que ella resuma toda la situación que vive ahí, en una estación de trenes, esperando un tren, un vehículo para poder salir de Polonia e ir a su siguiente destino, en algún país europeo, para tratar de comenzar una nueva vida. O dejar su propia vida en pausa en Ucrania y sobrevivir en otro lugar mientras esta situación, lógicamente, tiene la esperanza de que esa situación termine y pueda regresar a su hogar, a encontrarse con lo que quede de su hogar.